gente el día de hoy me encontraba por la casa de cubo y se me ocurrió una gran idea de modificar camioneta 4x4 a 6x6 cuando estaban en el dire el cubo hizo esto ahora está prendida vamos para el taller gente se complicó gente se complicó nos fuimos nos fuimos nos fuimos bueno me gustaría que este vídeo pueda llegar a los 5000 likes y todo el mundo se suscriba pero ya para llegar al millón 500 mil suscriptores gente ya andamos por aquí el día de hoy tenemos una misión muy importante de comprar unos carros y convertirlo en 6x6 así que ustedes saben ustedes van a elegir el carro que nosotros tenemos que comprar vamos para allá mira cubo y hablo te cubo y se hace desorden loco dios mío cubo y haciendo desorden wey cubo y ese es orden tuyo loco pasa el vaina tú sabes que tenemos una misión hoy en yo conduco porque tú no sepan de que vamos cámbiate cámbiate como que yo no se pone que vamos cuando el pongo en contexto la misión de hoy es comprar carros 6x6 y modificar apoya yo tengo el mío ya yo le voy a dar con no no este no este no este no fue esa casa en verdad yo la vamos a destruir bueno me gustó ese ingeniero me mario y me tumbó es verdad pero tú y eso y eso y eso no sirve que está fea rey no es partir el que tenemos que ir pero yo tengo un atajo por aquí cuánto tú tienes de presupuesto ahí para comprarse el carro no son carro tan tan caro lo caro es la modificación que le vamos a hacer a los coches malito contexto es tú tienes que comprar el coche el que te guste del dealer y llevarlo a un taller específico que solamente va a ir tú solo a ponerlo 6x6 y tú ni a lo que corra pila llegate entonces yo voy a hacer lo mismo también pero en el vídeo de hoy este carro no va llegamos al líder de ahí mi madre mire la cosita la morita lo preocupó y si es tonto gente hoy es el más tonto que ha conocido en todo el mundo hoy mira el tipo aquí el tipo del dealer déjame comprar yo primero yo primero porque aquí hay carro lindo yo primero voy a comprar hoy disculpa la bulla por favor que lo que es más caballero no me permite bulla aquí por favor usted me respeta porque yo vengo yo vengo con mi cuerpo porque respeta el dueño del dealer porque es tuyo caballero si no habla con tu amigo no le voy a venderlo no haga bulla que hay unos carros exóticos aquí y uno de estos carros que tenemos que comprar y convertirlo en seis por seis así que está tranquilo pero tú no vende los carros porque no vende el carro nosotros le hacemos lo que sea por ahora no de tranquilo maestro como es que caro tú quieres yo quiero saber la quiero yo maestro lo quiero yo así que es de lo que era es seguro no 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 yo te recomiendo ti es el mes o esa tajo no 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 yo quiero esta mercedes no 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 yo me llevo la uro usted ya la mercedes también pero espere si ustedes están hablando de que se van a llevar mi dinero ven acá jugo y vajate 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 este tipo me está hablando malo no te conviene hacerlo bien no me voy a decir algo Uy, paga, ven, cuboy. Ese camión usted se lo va a llevar, ¿oyó? Cuboy, paga, ven, bájate, paga. No le conviene a tu amiguito que no se lo lleve. Paga, cuboy. Tú estás llevando, oye, tú estás llevando una Urus V12 Biturbo. Y no quieres pagar. Mira qué hice ahí, mira ese letrero. AMG V12 Biturbo. Pero yo le estoy dejando mi camión de guerra. O sea, eso cuesta diez veces más que esta basura de camión. Yo no quiero camión. Yo vendo carros, yo no vendo camiones. Yo no soy para guerra. Yo soy para vender carros, caballero. Gente, se complicó. Se disparaste. Pues yo me voy a llevar a la Urus también. Déjame prenderla. Nítida, gente. Ahora está prendida. Vamos para el taller. Corre, Candeliel, líquidate, líquidate. Gente, se complicó, gente, se complicó. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos. Vamos a esperar a Cuboy por aquí arriba. Vamos a esperar a Cuboy por aquí arriba para explicarle a cuál taller va. Gente, ya ando por aquí esperando a Cuboy para aprobar la Urus sin modificación. Va, acá en este Cuboy. Ay, mira. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que Cuboy? Activo ya para la modificación. No sabes tú. Te va a ser loco. Ah, voy a caer más rápida sin modificar. Ven, ven. Vamos a probarla entonces mejor. Vamos para la pita race. Ay, ay, mi madre. Gente, se complicó. Miren cómo suenan esos motores. El DH, el loco conge un atajo. El loco conge un atajo, pero mentira. Él no sabe qué. Yo soy más volante que él. Míralo por ahí, ¿a dónde va? Ay, mi madre. Gente, se complicó. Perdimos el control, perdimos el control. Ok, gente. Ando por aquí y estoy viendo a Cuboy. Diablo, Cuboy llegó primero que yo. Eso es algo increíble. Loco, increíble. Y que llegó primero que yo. Míralo ahí. Me usó habilidad. Me usó habilidad, el desgraciado. Tú viste, tú crees que tú eres tigre. Usa esta habilidad, oíste, para llegar rápido. No, no. ¿Qué habilidad usa esto? No sé yo. Ven, vamos. Métete en la radio. Métete en la radio 26. Gente, como Cuboy hizo habilidad, para llegar rápido, lo que él lo sabe es que yo tengo una mejor. Miren, ¿qué le voy a poner al carro? El litro inlegada. Le voy a poner a la guagua. Se la bebió en automático. ¡Usted ríe! ¡Usted ríe! ¡Usted se la acaba de beber! Cuboy, ¿qué es lo que? ¿Está listo, está listo? Ay, lo vio. ¿Qué vio ahí? ¿Qué vio ahí? ¿Qué es nada? Cameliel, ¿tú le hiciste algo a tu guagua? No, no, no. Yo no le hice nada. ¿Y usted? Yo no le he hecho nada. Hable por radio, ve. ¿Me escuchas? Claro. Perfecto y claro. Blanco, algo tú le hiciste a tu guagua, oye. Pero tanto, vamos a darle, que yo no tengo miedo. No, Cuboy, sin trampa, oiga. Cuenta. 3, 2, 1. Ese desgraciado también la apoyó. Me ganas tú hoy. Ah, pues tú eres tigre. No, tú no eres tigre, palomo. Hablamos en la meta. ¡Ah! 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 Ah, pues tú eres un tigre, ¿verdad? La apoyaste. ¿Tú crees que hizo un palomo? Tú paga, tú paga, tú paga, tú eres un tigre, más tigre que yo, Catellier. Mierda, gente. Perdí la carrera sin modificación. Pero eso no es todo. Acompáñenme a modificarla y ver la velocidad que tiene. Vamos a esto. Cuboy, entonces tú eres un tigre, ¿verdad? No, ningún tigre. Lo que pasa es que yo vi la vida tuya. Yo dije, ah, pues así. Por la vuelta es normal. ¿Tú quieres que tuve un cachazo? Claro, ok. Te doy un cachazo. Eh, ya, ya, ya. No, ya. Te doy un cachazo de ti. Bájalo, bájalo, bájalo. Esa basura de guamo. No hagas eso. Ya. Habló cuboy. No, no, no. Es que tú te quieres pasar de fresco conmigo sacándome de que alma. A mí no me falta el ref... ¡Oh! También estás pichado por palomo. Creo que a lo que tú quieras ahora. Te voy a pichar a la goma, entonces. A lo que tú quieras. Vete, oye, que lo que es. Vete para tu taller de mierda, que yo voy para el mejor taller a modificar lo mío 6x6. Para ver si es verdad que tú corres. Y ven con lo que tú quieras. Oye, esta vez tú no me vas a ganar, ¿oíste? No, tú no me vas a ganar. Y oye, y ven con cuarto también, porque esta vez yo no quiero correr de gratis. Yo quiero 3 millones en efectivo. Así de claro te lo pongo. Vamos a botar 3 millones entonces, ratita, porque no es verdad que tú me vas a querosear. Y yo también te voy a poner a 6x6, modificada biturbo. Yo quiero ver eso, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Cualquiera con nitro, cualquiera con nitro. Pero no le muevo alante a aquello. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Caíme atrás ahora que lo que... Ah, y tú no vas con nitro, ¿verdad? Sin nitro. ¿A que no me pasa? Mira ahora, a que no te pasa tú, va a ver ahora. A que no te pasa. Quiere que te tire pa'l mar. A que no la modifique nada. Te va a matar, te va a matar, muchachita. Tú no eres volante todavía. Como ya vamos a modificar el vehículo, lo vamos a desbaratar aquí, porque Cuboy no me va a pasar. Ah, pero tú eres un tigre. Pégateme, pégateme. Ah, pero tú eres un tigre. ¿Tú crees que tú me vas a pasar a mí? Así no, pecaíto, oíste. Así tú no me vas a pasar, oíste, pecaíto. ¿Y cómo? Yo estoy tratando propósito, eh. Mira, 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 tú lo que eres un comer, oye, muchacho. Hablamos, hablamos ahorita, oí, déjame a modificarme. Dale, dale, que yo voy a modificar a mí. Hablamos allá en el taller, yo te voy a decir ahora, cuando tú veas, está chulada, 6x6. Gente, vamos para el taller. Ah, veremos qué sucede. Gente, ya vamos del camino al mecánico. Déjame quitarle la puerta al carro, para que el mecánico lo vea más exagerado. Y pueda hacerle la modificación que yo le siga, eh. Que quiero la guagua 6x6. Ustedes saben, gente, 6x6, esta Urus. Pero bueno, aquí esta puerta, ¿y qué? ¿De qué son? Ahora sí, ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando. Vamos a quitar el estado también. Oh, oh, oh. Vale, ya, gente, mírala ahí. Lo que hay que vamos a echar el culo de atrás y encajarle una falta así, eh, 4x4 y ya. La tenemos 6x6, así que vamos para adentro. Vamos para adentro, grande, cabrón. Uy, como que no hay nadie aquí. Ahí sí. ¡Ojo! Hay una mecánica aquí. ¡Ojo! Bueno, se complicó, gente. Saludos. Buenas. Saludos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, caballero. ¿Te lo mecánico? Sí, sí. Oh, qué bien. Yo quiero arreglar esta guagua. Arreglarla, este... Solamente arreglarla, guagua. Está muy destruida. Sí, y hacerle una modificación aparte. Ponerla 6x6. ¿Se realiza ese tipo de cosas aquí en este taller? Ponerla 6x6. Sí, encajarle con otra parte 4x4 atrás. Ok, déjame verificar si tengo las piezas. Mira, ve. Esperemos y se pueda, porque Cuboy no me puede ganar. Cuboy está muy confiado y sabe dónde la va a llevar, al parecer. Déjame ver, te confirmamos. Ay, sí, la tengo. Se complicó. Tengo disponible para ponerla 6x6. Vale, vale, perfecto. Pero es un poquito costoso. ¿Es costoso? Sí, demasiado. No se preocupe por el dinero. Se está hablando con uno de los más poderosos de la ciudad. Millonario, no sé ni por cuánto ganó un salario. Orgullo del vecindario. Yo puse a brillar mi barrio. Ok. Tranquila. Vaya date interesante. Breguet, ¿cuánto es? Serían 2.5. Breguet, 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 breguet. Está bien, está bien. No se preocupe. Al final, yo lo que me la robé. Pásame la llave y entonces procederé. Se complicó, gente. Al final, como en un promedio de 2 horas. Está bien, está bien. Yo paso por aquí un rato. Bien, bien, bien. Tú me llamo y te. Ok. Déjame su número. Déjame anotarlo. Gente, ya andamos por aquí. Tenemos rato. Miren, miren, hasta la tarde llegó ya. Vamos a ver si la mecánica me puso la vaina psicópatamente. Mira la quita. Un saludito, ¿qué tal? Y el asunto. Sí, sí, justamente le iba a llamar al caballero que ya está ready. Está listo. Le hizo nunca otro arreglito, ¿verdad? En cuestión de la pintura. Espero que le guste. ¿Verdad? Ella está para correr una 10.000 HP. Bien, mira, es que usted le puso. Sí, sí. Puso una psicópata. Tiene que tener mucho cuidado ahora con esa guaguita. Está muy hermosa. Si quieres, espéreme aquí que se la voy a traer. Está bien, bien, bien. Aquí me lo voy a ver. Gente. Usted no está ready para lo que va a ver. Yo no sé si ustedes vieron ese chín de clipbait, pero ya yo la vi. Y el diablo. Ay, mi madre, gente. Se complicó. Imposible que cubo y gané. Esto imposible. ¡El hueso! ¿Ese es lo mío? Ahí está, caballero. Ese es su guagua. ¡El hueso! No, no, no. Mecánico, usted está relajando. Mecánico, usted es la mejor de aquí. No es que decima nada. ¿Cuánto que le debo? 2.5 millones. Con gusto se lo voy a pagar. Muy bien, negocio. ¿Tú sabes por ahí? Que está muy potente. Ah, pues usted le puso luz de todo abajo. De todo. Pues está linda, ¿no? Pues está bien. Muchísimas gracias. Me cuida. Pase un excelente día. Igual. Gente, estoy contento. Mira. ¡Ay, mi madre! No se controle esta guagua. ¡Ay, Dios mío! Miren. Eso es un topadito que le estoy dando y se mete así. Vamos a ver. Miren este arrancón. Miren este arrancón de ahí. ¡De ahí a 400! ¡Ay, mi madre! Por lo de verdad que tiene 10.000 caballos de fuerza. ¡Bárbaro, 9-9! Gente, ya estamos aquí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que? Sí, me estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya llegaste al puente? Estoy aquí, sí. ¿Tiene lo tuyo ni tío ya? Activo que lo tengo. Porque tú te vas a sorprender cuando veas lo mismo. ¿Tú llegas de allá? Claro que estoy aquí ya. Gente, hay bobos en la ciudad. ¿Por qué esta vaina así está linda? ¡Ay, qué peluchón! ¡Miren, miren! ¡El diablo! ¡Ah, porque él se puso también chavalín! ¡Ah, porque él se puso duro también! ¡Bárbaro! ¡La puso 6x6! ¡Ah, porque él es loco un malito! ¡Bárbaro, pero miren! ¿Cómo se logró poner esa 1x6? ¡Uy, tú me sorprendiste también! Porque yo pensé que tú ibas a ser disparate y la pusiste duro la tuya. ¡Míratas con suspensión mecánica allá abajo! ¡El diablo! Pero tú sabes qué. La mía está más linda que la tuya. Eso es imposible. No, la tuya está más linda en verdad. Gente, comenten en los comentarios. ¿Cuál de la guagua está más linda? ¡Eh, muchachito! Tú no sabes cuánto caballo de fuerza me le puso a la mecánica esta guagua. ¿Cuánto caballo de fuerza tiene? ¡10.000! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Prepárate tú pa' perder, oíste! ¡Prepárate tú pa' perder! ¡Yo te lo dije a ti! ¡Ah, pues tú pensé que no me tiras! ¡Prepárate tú pa' perder! ¿Qué pasó, cuboicito de papá? ¡Ay, de gente! ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Qué accidente! ¡Cuboicito! Realmente, si tú quieres cobrar los guardos, tienes que caerme de atrás por aquí y agarrarme, porque yo no te voy a pagar así. ¿Aposte un tigre? Cuboic, no me... Cuboic, esa marulla, Cuboic, párate. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que esa guagua está en el punto. Cuboic, párate, Cuboic, párate, Cuboic, me dañaste. La guagua se me dañó ya, párate, Cuboic, párate. ¡Ay, hombre, no aguanta! ¡Ay, no cruza por ahí, crúzala! ¡Vamos, chichi, vamos! ¡Vamos, chichi, sube, sube, tú puedes, sube, sube, sube! ¡Pero es la más potente! ¡Ah, por ser un malito! Cuboic, mira cómo está bien, pero ya está, Cuboic, por tumbarte esta culpa, Cuboic del diablo. No te apuro, ¿oíste? Esto si no te lo voy a perdonar. Párate, párate ahí, dame lo mío. Párate ahí, dame lo mío. Te hablo, Cuboic, no ha... Te hablo, Cuboic, no hagas que la cosa sea más complicada. Párate. Mira, Candeliel. ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Au, me tengo un malito! Cuboic, no, Cuboic, quizás no te muestras. ¡No le explote, Cuboic, no le explote, Cuboic, oíste! Te voy a picar. No, no, Cuboic, por favor, Cuboic, no le explote. Está bien, vamos a dejar esto así. Vamos a dejar esto así, Cuboic, pero no le explote. No le explote, no le explote. Dejemos así. Ok, pues déjame ahí, entonces. Pero me explotó no la mía. Pero con mi cuarto tú no te vas a ir. Sí, mi cuarto tú no te vas a ir, oíste. Ah, ¿por qué tú crees que tú eres tigre? Esa va, esa va para abajo. ¡Ay, Cuboic, el diablo! ¿Qué hiciste? Y bueno, gente, la situación se ha descontrolado entre yo y Cuboic. Si quieres ver la segunda parte, ve al link que está en los comentarios y en la descripción fijada, que estará en mi canal secundario.